Buenísimo día, fantástica mesa de pescaíto, vivito, bueno, calidad máxima que os hemos traído hoy. Mucha variedad, cantidad y calidad. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué vibra, qué vibra! El teléfono vibra, ¿eh? ¡Anda! Mira, mira, fijaros una cosa. Hoy hay pescaíto y mal tiempo para el fin de semana. Aviso mal tiempo para el fin de semana. Hay poquita cosa y aquí hay mucho de todo, ¿eh? Fijaros, ¿qué mejor? ¡Imposible! Tenemos la radio, el bacalao, el salmón de oferta hasta hoy. Mañana sube seguro la pinta roja, como no, los salmones de Málaga gordos, salmonesitos, bijotitas, bacala yadín, llantera, el boquerón es de Málaga, y jurelito, jure gordo que entra por fin. Ahí tenéis las pescadillitas, rape, como no, no, el lenguado buenísimo, fresco, un poquito de variedad de todo lo que hemos comprado. Ahí las lluvinas, las doradas, las meluzas de corte, los calamares gordos, chopitos, calamaritos, las anchoitas, navajas y viagordas, 8,80 nomás, las poquitas, 5,60. Ahí tenéis las cigalas, ¡viva! ¡Buenísimas! Otras cigalas más chiquitas, gambitas. ¡Wow! Los langostinitos y una gamba extra muy buena. Un poquito de marisquito, las conchas finas, en fin, de todo un poquito. Y vamos a ir abriendo que es tarde. ¡Wow! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas!